¿Qué te parece, José, esta actividad que están haciendo en Santiago de Chuco por hacer y prevalecer los derechos del agua? Pienso que es un deber en cada ser humano dar una reciprocidad a nuestra Pachamama por todo lo que nos dan. Y es necesario, es urgente defenderla para preservar las nuevas generaciones. Así es. Por eso, hermano Santiago, hermanos del campo, de la ciudad, el agua es vida, el agua es vital. No hay otra cosa más importante que el agua, el agua es como el aire. Así que, escucha. Esta es una canción que hemos hecho para ustedes con galeño justamente para dar más fortaleza a esta organización y a todos de corazón que no dejemos de luchar por nuestra madre naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A todos los campesinos y a todos los campesinos y a todo el pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!